Música ¡Adiós! 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 ¡Braúl! ¡Braúl! ¡¿Sabes que no hay nada?! ¡Me están anunciando! ¡Braúl! 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 ¡Me cago en Dios! ¡A Raúl! ¡Rosís! ¡Bien! 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 Nap Skills Carlo Él otro ¡Bien! ¡Bien! ¡atorio! ¡Acado ¡Manol! ¡Bajo! ¡Y 17 y 16 aguantame! ¡Gana! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuid mal de las manos en el área! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡N-O-G-O! ¡N-O-G!